hola qué tal amigos como están bienvenidos otro nuevo vídeo el día de hoy esto es un poquito apresurado porque llevo un poquito de prisa qué bueno amigos para ustedes no llevo ninguna prisa aquí me está acompañando mi asistente la güerita mix la güerita la guerita del canal sonido telacha tv nos acompaña la guarita tv el día de hoy a ir a una comprita que vamos a hacer nosotros el día de hoy amigos vamos a adquirir un par de bafles vamos a empezar amigos con este nuevo proyecto no sé si ustedes muchos de ustedes sepan pero yo pues el equipo que tenía lo vendí te voy a dejar unas fotos por aquí no se van a aparecer unas fotos de que yo tenía puro serving vega tenía mini meyers tenía bastantes baflecitos y ahí se va a ver la camioneta en la que los transportaba cuando me iba a tocar pero pues empezó este relajo y nos decimos de casi todo todo nos decimos nos quedamos con muy poquitas cosas entonces pues ya saben como todo buen sonidero siempre sigue la cosquilla de seguir teniendo entonces creo que es que es buen momento para empezar a comprar ya saben que uno dice voy a comprar un par de bafles nada más y terminas comprando 20 pero lógicamente no lo vas a hacer de un chingadaso porque pues si es una inversión entonces ahorita vamos a hacer un negocio con unos baflecitos y quiero que me acompañen a verlos vamos a ver si nos dejan grabar y si los podemos filmar vamos a ver qué tal se desempeñan ya llevamos ahí atrás el poderoso qsc 1300 el de los gordotes ese está descompuesto amigos un canal nada más le sirve pero también ya anda fallando entonces nada más lo vamos a ocupar para probarlo bien amigos acompáñenme una aventura más en el canal ahorita nos vemos ya que estemos allá amigos vamos a poner unas bolitas por lo mientras en la con bigotes para no sentirnos tan en silencio no que tal mis amigos pues ya está estamos aquí donde vamos a checar los bafles amigos son unos bafles 18 son si pasa son unos bafles serving vega son son tamaño pues se podría decir qué tamaño son estos son un poquito más chiquitos que los originales este aquí mi amiga también tiene algunas tiene algunas también algunas bocinitas aquí miren también todo esto lo va a lo va a vender va si estos son driver jbl por ejemplo estos driver cuánto quieres mi amigo 2 500 el par y estas bocinas 2 500 también son jbl de 15 son bobinas de 4 pulgadas si son de 4 pulgadas y la persona en cuanto la tienes ok miren aquí amigos por si ustedes quieren aquí el amigo con lo que vamos a hacer tratos con este par de serving vega de 18 que se ven bastante bien amigos con aquí con el amigo chino entonces vamos a echarle una checadita estos bafles citas que son los que vamos a a llevarnos para empezar con el nuevo proyecto sonidero no mi amigo cuánto tiempo duras en la música dijo no pues sí sí ya tenemos como de 85 pero todavía todo caso ya no pero ya no más es más levecino eso es todo sí pues sí a veces y es lo que a mí me pasó también yo se vino esto y tuve que deshacerme de todo pero pues ni modo viejo pues así pasa a veces hay cosas más prioritaria que dices bueno ese dinero lo voy a invertir en esto el otro así me pasó yo vendí mi equipo y invertí en otras cosas hice algunas cosas buenas con ese dinero y ahorita que estamos empezando como a desasolvarnos un poquito pues digo es bien es tiempo de empezar a obtener aunque sea unos un par de baflecitos y un par de medios para para ir echándole ganas este sí es así se puede quitar viejo pero están tienes un desarmador citó que me prestes desarmador citó de cruz de no más que chulada de bafles como los ven amigos déjame en los comentarios con ustedes los bares bien amigos vamos a cortar tantito ahorita voy a destapar eso y voy a traer el poder para echarle una chica dita ahorita nos vemos pues qué tal mis amigos aquí ya estamos con los bafles del buen amigo chino estamos echándoles una probita miren amigos saben que todo se debe de hacer bien mi buen amigo el chino es vecino es casi compañero de aquí de chimalhuacán no tenía el gusto de conocerlo pero ya tengo el gusto de conocerlo no te había saludado cuando llegamos porque ya sabes que eso de los negocios nos pone nerviosos no no sabes qué gente viene a verte o no sé a dónde voy yo no todos como todo es natural mi amigo y este pues ya ahorita ya es un gusto conocerte y pues como yo les digo amigos venimos a revisar estas bocinas yo cuando contacté a mi amigo chino por medio de las redes sociales para la compra de estos bafles yo le pregunté que si podía venir a checar cómo funcionaban y podía destapar las bocinas para ver qué tal estaban para que fuera para comprobar que fuera cierto lo que él publica en su en su anuncio no amigos sin embargo él nos dio todas las facilidades dijo sin ningún problema puedes venir a abrir y aquí está el resultado mi amigos ya me pasó una mala experiencia que yo hace mucho tiempo era pues novato en esto y me vendieron unos cajones que traenían una bocina que no valía ni un centavo eran como unas bocinas armadas que se oían pero horrible y ya cuando la sabía de atrás creo estaba más grande mi puño que el imán que traían y la verdad el bafle hermoso el bafle hermoso y ni modo entonces una recomendación ustedes amigos cuando vengan a comprar equipo siempre destapar los cajones y no pues este amigo la verdad que se fue con todo con estos bafle estoy sorprendido la verdad que tienes muy buen gusto tanto como la bocina y el cajón vamos a darles un quemoncito amigos nada más es una sola bocina aquí la estamos checando con el teléfono amigos porque pues no traemos nada más que el teléfono metimos este pequeño bebé que es un pues ese 1300 que está fallando de un canal lo teníamos arrumbado y con este vamos a empezar a trabajar esos ahí podemos subir todo el volumen sin problema no 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 Vamos a probar el otro, el otro va a patear más, porque tiene la tapa, ¿sale amigos? Vamos a meter este, aquí amigos, ahorita estamos probando, muy provisionalmente, porque no tenemos ahorita ninguna, ¿cómo se llama?, ninguna mezcladora, nada conectado. Miren amigos, qué chulada, voy a filmarte de frente. Ahora imaginen los dos. Imaginen los dos puestos amigos, ya aquí con su ecualizador, con su, lo que es su crossover, con su maximizador, y todo lo que conlleva armar un equipo de estos amigos. Ahorita nosotros no tenemos medios, vamos a ir a conseguir los medios, vamos a empezar a armar esto, porque la verdad es que, pues, nos vamos a armar. Nos vamos a armar como se debe de armar, aunque sea con un par de estos y un par de medios, pero escuchen qué chulada, miren. Amigos, todo esto que ven aquí ustedes, son estructuras para escenario. Amigos, todo esto está en venta, las tijeras, los templetes, así es de que amigos, si a ustedes les interesa, todo esto está en la venta. Nada más es aquí, ¿va?, donde tienes. Sí. Sí, aquí, y lo que está ahí abajo. Dejen enseñarle a los amigos, porque ustedes saben que este escenario para un grupo, para, pues, hasta muchos sonidos también, ya traen su pequeño escenario también. ¿No?, ponen a las chicas a bailar, miren, aquí está una parte de lo que son las bases del escenario, de los templetes, todo esto es elevado por malacates. Miren, todo esto es lo que está también en venta, cualquier cosa que a ustedes les interese, amigos, pues, todo esto está en la venta. ¿Sale, amigos? Ya nosotros, pues, ya nos vamos a llevar estos bafles, vamos a ver si, si nosotros podemos arreglar algún negocio con un par de estas bocinas, no sé, a ver, vamos a checar. Pero, de todos modos, si no, déjenme en los comentarios y yo veo la manera de hacerles llegar el teléfono al señor, pero gente de verdad interesada. Gente de verdad interesada en esto, porque ustedes saben que esto, pues, no es de perder tiempo, amigos. La gente ha perdido mucho la confianza en cuestión de, pues, a veces no quieren dar sus teléfonos ni nada, porque es pura perdedera de tiempo. La gente juega con el tiempo, entonces, si tú estás cerca del Estado de México, municipio de Chimalhuacanes, a Los Reyes, Itapaluca, un poco de parte del centro, o eres una persona foránea que de verdad te interesan, pues, mándame un mensaje. Ahí voy a dejar mis redes sociales en la descripción y por ahí te puedo pasar con mucho gusto el teléfono de mi amigo, para que tú le pidas el presupuesto, qué es lo que tiene y cuánto es lo que pide. Ya eso tú te lo arreglas directamente con mi amigo, pues, así debe de ser. Tenemos que hacer circular el business. Este amigazo ya me está considerando, la verdad es que me está dando buen precio y eso se lo agradezco mucho. Y qué mejor de agradecérselo que echarle una manita para que él también pueda realizar sus cosas. Bien, amigos, pues, nos estamos viendo ahorita que estemos allá en la casa. Vamos a detallar los baflecitos para que los vean y seguimos con el video. Hola, ¿qué tal, amigazos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues, ya estamos aquí en la casa, ya llegamos. Ya ven que, pues, nos fuimos en la poderosa, ¿no, mis amigos? Con bigotes está allá afuera. Ya saben que subimos nuestro desmadre de nuestros bafles, amigos, que acabamos de adquirir. Miren, aquí están, ya están un poquito polvositos porque, pues, lógico, los tienen guardaditos. Y, pues, mis amigos, vamos a quitarles lo que es la tapita para darles un torcito, ¿no?, por dentro de los bafles. Para que ustedes vean qué chulada de bafle y calidad de bafle, amigos. Vamos a desatornillarla para que vean ustedes el tipo de bocina que traen, traen una bocina muy perrona. Es una bocina que se llama Fine. Es una Fine, que trae una... ¿Cómo explicarles? Trae imán, viene imantada, viene con bobina de 4 pulgadas. Pero, 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 trae... Una carcasa, amigos. Una carcasa muy chula. Trae una carcasa muy chula, amigos. Que es de neodimio. Estas son unas bocinas Fine. Miren, a ver, vamos a ver si alcanzamos a entrar ahí. Sí, sí alcanzamos a entrar, miren. Ya vieron, amigos, esta es pura calidad de bocina. Y, pues, patean... Patean bonito, ¿no? Estas son las que traen las trencitas de platita, amigos. Ya ven que por lo regular les meten trenza de cobre. Estas no, esta trae trencita de platita. Trae su imán con una carcasa de neodimio. No sé cómo se pronuncie bien. No sé si estoy bien pronunciando, pero yo trato de decirlo. Bien, amigos, pues vamos a taparlos. Vamos a taparlo como estaba. Aquí le vamos a arreglar ese detallito que le falta un pequeño... Una pequeña maderita aquí que va aquí para atornillar la tapa. Y, pues, vamos a darles una caladita con este bebé. Que este podercito ya lo tenemos guardado de tiempo de que no... No lo vendimos cuando vendimos lo demás del equipo. ¿Por qué, amigos? Porque está descompuesto de un canal. Es un QSC 1300. A este QSC yo le metía hasta cuatro bafles de esos. Le metía dos por canal. Aquí en las pantallitas te voy a dejar mi equipo anterior. Ahí nada más había sacado como tres y tres bafles. Tres y dos, no me acuerdo. Pero yo tenía, pues, creo, ocho bafles y cuatro medios. Hasta eso que no teníamos mucho, amigos, pero con eso hacíamos un bonito desmadre. Bien, mis amigos, pues entonces ahorita los veo ya que esté armadito. Vamos a poner una bucinita amplificada. Y vamos a darle unos pequeños toquecitos así chingones a ver cómo se escucha este equipo. Sale, mis amigos, ahorita nos vemos. Miren, mis amigos, pues aquí está la prueba fiel. De que ya llevamos un ratito de que no... De que ahora sí de que no tocamos, amigos, miren. Aquí está la prueba fiel. Ahí están los cables todos arrumbados. Miren. Entonces esto, esto no lo vendimos, esto lo guardamos. Y pues vamos a seguir, mis amigos. Aquí tengo otras cajitas donde tengo algo de iluminación. Pero pues, siren, aquí tiene la muchacha, su conejo, que hace su desmadre. Y bien, mis amigos, pues quiero mandar un saludo muy en especial a mi amigo chino. El que nos vendió los bafles. Que él tiene un grupo que se llama los domadores de... Es de LN. Es de LN. No sé qué quiera decir bien de LN, pero saludos para ese amigazo el chino que nos vendió los bafles. Bien, mis amigos, como ya se dan cuenta, ya tenemos todo listo ya el día de hoy para probar estos bebés, estos pequeños bafles que acabamos de adquirir con el buen amigo chino. Vamos a hacer para adelante esto porque de tantas pruebas ya se están recorriendo. Amigos, pues por ahorita no tengo medios con qué probarlos. Entonces tengo estos amplificados. Y pues vamos a... Bien, amigos, pues miren, aquí ya los tenemos conectados. Aquí tenemos un desmadre de cables. La verdad es que ya tenía tiempo que no sacaba nada de lo poco que me quedó. Entonces ahí tenemos algunas luces. Tenemos cámara de humo. Tenemos cables de uso rudo. La verdad es que sí armamos un buen equipito, amigos. Sí teníamos un buen equipo, pero pues las circunstancias a veces no son tan favorables como para seguir manteniendo un equipo o teniéndolo parado. Es una gran inversión parada cuando no produce, amigos. Pero bueno, yo por lo regular lo tenía pues para sacar un beneficio lo que es el poder alquilarlo para obtener ingresos, ¿no, amigos? Unos ingresos extras. Pero bien, yo me acuerdo que en otro video les iba a enseñar este aparato que quiero que ustedes vean y conozcan el día de hoy. Ahorita voy a tratar de ponerme lo que es una... No sé, me voy a poner a lo mejor la pechera o voy a tratar de por aquí, no sé, poner la GoPro, no sé. Ahorita voy a ver dónde la acomodo para que ustedes oigan y vean lo que hace este aparato. Bien, pues vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito. Ahorita nada más lo tengo improvisado, amigos, porque pues no saqué la computadora ni nada. Lo tengo directo con el teléfono. Y vamos a ver cómo se oye. Y vamos a escuchar un poquito. Y vamos a escuchar un poquito. Y vamos a escuchar un poquito. Nos falta todavía el crossover y lo que es el ecualizador. Nos faltan los medios, nos faltan bastantes cosas. Pero la verdad es que se oye bastante bien así como está. Ya saben que a veces cuando uno tiene la pasión del sonido es como un cuento de nunca acabar, amigos. Te envicias y te envicias y te envicias y pues nunca acabas. Entonces, amigos, yo creo ahorita nada más vamos a enseñarles el funcionamiento de este aparatito que es una maravilla. Yo ya quise distinguir lo que era mi sonido. Yo ya lo había comprado para el sonido, pero la verdad es que nunca tuve la oportunidad de usarlo. En el sonido lo vendí, pues ahí se quedó. Este no lo quise vender. Como este aparato tampoco lo quise vender. Entonces, yo ya traía un procesador, lo que es un Alesis, un Beringer, un Estudio S100. Todos esos procesadores pasaron por el sonido de brisa latina. Y pues ahora yo quise, antes de deshacerme del sonido, cambiar el concepto de cómo se oye la voz con este aparato. Entonces, vamos a escucharlo cómo se desempeña. Y pues vamos a aprovecharlo, amigos, para mandar unos saluditos para todos los amigos seguidores del canal. Mira, amigos, pues vamos a empezar. Nosotros vamos a poner un temita así, algo que no nos vaya a ocasionar el castigo de YouTube, el copyright. Ok, 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 ok. Sí, dos, dos, dos. Ok, ok. Sí, dos. Ok, 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 ok. Bueno, que sí, amigas y caballeros, estamos iniciando con esta programación musical del día de hoy. Bienvenidos todos los amigos seguidores y no seguidores del canal. Les damos la más cordial bienvenida a esta programación del día de hoy. Espero que les guste. Vamos a mandar unos saludos para todos los seguidores y no seguidores. Hoy en este día súper especial, el cual estamos probando sistema de audio. Así es, amigas y caballeros. Bienvenidos el día de hoy, señores y señores. Amigas y caballeros. Estamos iniciando. Esta es la participación y la presencia de Brisa de Brisa de Brisa de Brisa. Vamos a mandarles también un cordial saludo al amigo Bucky Hunter. De ayer del canal de Bucky Hunter. Vamos a mandarle por supuesto también un saludito para el gordita de Agua FR. Aquí de Chimalhuacán. Amigas y mis amigos, también queremos mandarles un buen saludo a nuestra amiga Marbella, que también nos invitó a la hermosa plaza donde trabaja. Vamos a mandar un saludo a la hermosa plaza. Amigas y miugos. Vamos a mandarle un saludo a C.R. Vamos a mandar un saludo a Victoria Pearson Vamos a mandar un saludo también con precisador Abel Hernández Vamos a mandar un saludo a Johnny Extremo Vamos a mandar un saludo a Hugo Medina Vamos a mandar un saludísimo para Joana Verónica Para Cau Para Castillo Para Miguel Martínez Vamos a mandar un saludo, un fuerte abrazo Al amigo Jonathan Valenzuela Vamos a mandar un saludo a Enrique A Elio A Ramiro Gaitán Y por supuesto a mi queridísimo amigo Jesús de Allá de los Reyes La Paz También a mi querido amigo San Vicente Chicoloapan A su hijo Orillano Vamos a mandar un saludo a Luis Alberto Salazar Y por último vamos a mandar un saludo a Ismael Garduño Así es amigos hasta ahí Hasta ahí el tema, hasta ahí el tema que nos dijo La cumbia, la cumbia usó un taxi Así es amigos y compañeros Seguimos adelante con todos ustedes Hoy es un día súper especial Unos para mí Ese es para mí Otro para mí Vamos acá Vamos allá ¡Ay! ¡Ay, para Drulu! ¡Ay! ¡Ay, estos más de la peña! ¡Ay, tú, dijo Dios! Jejeje 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 Saludos para todos. 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 Saludos para todos.